Hola amigos, ¿qué tal? Domingo 6 de junio, me he venido a hacer una vuelta rápida a los alrededores del Santiago Bernabéu, así que nada, vamos con el vídeo y si eres nuevo al canal, suscríbete, activa las notificaciones y quédate hasta el final del vídeo, seguro que te gusta lo que vas a ver hoy. Bueno amigos, ya sabéis, los domingos voy un poquito más rápido porque suele haber menos movimiento, vamos a comentar un poquito los cambios que ha habido desde el día de ayer a hoy y por supuesto hay que estar atentos a todos los detalles acerca de la maniobra de traslación que se va a realizar durante la próxima semana de la cubierta lateral esta, así que venga, vamos a arrancar ya con el paseo por el fondo norte. Estamos frente a la TRC que muy pronto va a comenzar con su demolición y vamos a hacer zoom a la zona de la cercha rodadura número tres que podéis ver que ya llega hasta el final de la plataforma señores de Castellana ya tiene la última pieza aquí sobre la cuna amarilla. Vamos con esta vista general de la fachada del fondo norte de la nueva cubierta ahí en lo alto y ya han terminado de retirar todas las cristaleras que estaban en este anillo de aquí que os estoy señalando voy a haceros un zoom para que lo veáis más cerca volvemos hacia atrás veis todas esas zonas había cristaleras y ya están todas completamente retiradas vamos a echar un vistazo también al skywalk en la zona del fondo norte seguro que muy pronto ya tienen toda la estructura montada con todas las uniones de las mensuras y demás seguro que dentro de muy poquito empezamos a ver cómo colocan esas placas para el forjado colaborante que posteriormente se hormigonará vamos a continuar hacia el cruce de padre Damián con Rafael Salgado frente a la torre de y aquí podéis ver estas piezas de las escaleras de color rojo del nuevo edificio del lateral del lateral este vamos a echar para atrás un poquito la vista y así tenemos un plano general de esta torre B que como ya hemos hablado en anteriores vídeos tiene arriba montado todos los andamios de color naranja para realizar la misma actuación que se ha realizado en la torre del fondo sur la torre A quitarán toda la corona metálica de arriba todas las instalaciones que hay sobre la losa de hormigón y una vez ya esté totalmente despejada procederán a picar la losa de hormigón del mismo modo que han hecho en la torre A ya estamos en lo alto del cruce de Rafael Salgado y padre Damián aquí podéis ver cómo han hormigonado un nivel más del torreón de la torre A ahora me acercaré y trataremos de mirar a través de esa zona que caerá entre el torreón y la torre D para ver cómo engancha a ver si podemos ver cómo engancha las estructuras de color rojo con con el Santiago Bernabéu subimos un poco y vemos la posición hasta esa posición de ahí se desenfoca un poco hasta esa posición de ahí pero por el otro lado es donde va a enganchar la la cercha número uno de la cubierta del lateral este si os fijáis queda hacia el interior del estadio en referencia a ese pilar que tenemos a este de aquí pues la carga queda hacia adentro no hacia afuera entonces esto no hace no hace palanca como si hace palanca pero no se va a caer pega bastante sombra estamos ya frente a la torre D y no sé si podéis observar bien a ver si subiendo un poco la luz ahí está ahí podéis ver las estructuras que conectan con el Santiago Bernabéu se las estructuras de color rojo figura aquí la lente ahí lo podéis ver voy a volver hacia atrás vamos a avanzar un poco vamos a fijarnos en el torreón y la estructura del nuevo edificio que aparentemente no presenta cambios significativos desde el vídeo de ayer ya sabéis que los domingos hago los vídeos más cortos porque no es plan de teneros media hora treinta y cinco minutos si no pasa nada pero bueno en el interior sí que vamos a ver cambios porque además escucho estoy escuchando ruidos que provienen del interior del estadio así que quédate hasta el final mirad esto sí que quiero mostrarlo porque os voy a enseñar los puntos de apoyo los que tienen que enganchar las cerchas en ese de ahí que estáis viendo en el centro de vuestras pantallas engancha la cercha número uno y ese que nos tapa un poquito la grada del gallinero es donde engancha la cercha número dos que pilla más sobre el terreno de juego y es la que va el sistema de rodadura y del mismo modo en el fondo norte tenemos esos anclajes que es donde tiene que apoyar la cercha número uno y a su izquierda más en la zona llana de las cerchas norte y sur están los enganches para la cercha de rodaduras número dos la de la cubierta retráctil Si una vista panorámica rápida del lateral este ahí veis la torre ahora la veremos desde otro punto de vista y arriba veis la otra torre y tienen que dejarla igual que la torre a fondo sur avenida concha espina y ahí vemos lo que os contaba antes como tienen totalmente descabezada la torre a ahí podéis ver que ya no hay ni corona ni ni losa de hormigón recuperamos la vista y ahora nos vamos a fijar en los avances que se están produciendo en el nuevo edificio desde esta zona ahí al fondo lo tenemos y va a ser realmente imponente ver lo rápido que va a avanzar a lo largo del todo de todo el lateral este una vez hayan concluido las fases de hormigonado de la cota cero del parking a la fase dos le queda muy poquito y le después irá la fase tres así que nada amigos vamos a continuar seguro que la próxima semana comenzamos a ver nuevos paneles de encofrado en el torreón que está junto a la torre a y ahora desde aquí también me voy a fijar en cómo abraza el torreón a la estructura de navego ahí lo podéis ver mejor veis como salen de la estructura de hormigón esos pisos de color rojo esas piezas metálicas esas vigas y van conectando con el estadio después no sé si van a reutilizar las estructuras blancas de los torreones de los palcos VIP para para esta estructura y si los van a descabezar sobre la parte superior la parte de arriba cien por cien que desaparece y a mí además ya se me está haciendo tarde ya quiero que los quiten y que vayan desapareciendo esas torres esas estructuras blancas que vemos cuando activamos al interior del estadio por cierto vamos a fijarnos en lo que nos han colocado aquí en el fondo sur lo vimos que llegó son esos tubos amarillos que sirven para formar un tobogán y por los que van tirando los escombros desde plantas más altas hasta el suelo para poder retirarlo si os estáis fijando ahí arriba voy a hacer zoom se están cargando bastantes tramos de suelo de los anillos superiores del estadio ahí hay losas de hormigón que las están quitando picando y lo bajan por ahí todo una vista panorámica rápida del fondo sur y vamos a la zona de castellana y posteriormente accederemos al tour del bernabéu para mostrar las imágenes desde el mirador ya estamos frente a la torre b la torre b del presente que ya no está operativa para el público general ya veis ahí arriba como tienen instalado esa malla de protección os acerco la mirada para que lo veáis y sobre esa losa superior de hormigón han colocado esa barandilla provisional para que los operarios puedan trabajar y conecten ahí sus líneas de vida entiendo aquí lo que vamos a ir viendo en los próximos meses las próximas semanas es que van a ir descabezando la torre ahora mismo están retirando instalaciones interiores y como ya sabéis a principio de la temporada ya no estará operativa la próxima temporada ya accederemos y saldremos del estadio por la nueva torre b y ahora vamos a continuar hacia castellana y hablamos sobre la maniobra que comienza mañana y que va a tener al madridismo en vilo es una de las maniobras más complejas que se van a realizar en la obra estamos ya en la zona de castellana fijaros ya hasta donde llega luego está el príncipe vídeo la cercha de rodaduras número 3 la del lateral oeste la que queda sobre el terreno de juego y bueno ahí arriba podemos ver toda la estructura ya completamente arriostrada de la cercha de las cerchas 1 y 2 esa nueva cubierta del lateral este que pesa alrededor de 2.100 toneladas de todo el conjunto y que desde mañana lunes 7 hasta el viernes 12 se va a proceder al traslado desde esta zona hasta su posición final en el lateral este estás atentos al canal esta tarde suscribiros activar las notificaciones porque voy a subir un vídeo analizando con todo lujo de detalles cómo va a ser la maniobra de traslación de esta pedazo estructura vamos a hacer así un zoom para lo que para que lo podáis ir viendo y que me conformando muy rápido entonces creo que entre que izaron la última cercha a riostraron y se lo van a llevar a su posición final no sé si si no ha pasado un mes un poquito más de un mes así que tendremos que estar atentos y yo creo que para finales de verano para septiembre así septiembre octubre podemos tener ya quizá dar las dos estructuras era quédate conmigo porque vamos a acceder al interior del Bernabéu y ya estamos accediendo al tour del Bernabéu vistas bastante chulas en ascensor de la calle avenida concha espina y continuamos fijaros en las rampas de la torre como tienen ya desmontadas las luminarias todas esas luces que sobre las rampas así que esto va marchando ya estamos en el interior del santiago Bernabéu recuerda si es nuevo en el canal suscríbete y activa las notificaciones estamos muy cerquita ya de alcanzar los 67.000 suscriptores en la familia fanático real madrid así que queremos contar contigo fijaros todo todo el traje que tenemos dentro del estadio vamos a ir ahora haciendo zoom a todas las áreas en las que se están realizando trabajos y vamos a ir comentando los movimientos en el interior de la cueva que tienen acordonada toda esa zona de ahí siguen aquí las máquinas rojas que se encargan de hacer las perforaciones en el muro para poder anclar el muro prácticamente perpendicular al terreno continuamos vemos que está haciendo trabajos en la parte superior del muro terminando de limpiar el hormigón y enderezando armaduras y si os fijáis en esta cimbra de ahí no tiene no tiene la inclinación que tienen las de al lado no sé si es provisional o lo van a dejar así yo creo que es así porque en esta parte de aquí está totalmente igual ese tramo y esa otra rampa de ahí va a ser igual a aquellas que veis ahí perdón que cuando meto de la zarpa en imagen se desenfoca vamos hacia el tramo norte del estadio veo que han avanzado bastante en la estructura provisional que están ejecutando sobre las gradas del fondo norte va a ser todo para acopio de materiales ya sabéis que este primer paseo alrededor del estadio en todo el interior se hace con este zoom y en cuanto acabamos de hacer todo el recorrido paso a haceros zoom todavía más cercanos veo que están terminando de destrozar la grada en el córner noreste seguimos avanzando vamos a ver luego si vemos algún detalle en esa armadura que han conformado junto a los pilares de tribuna en la grada del lateral este que está picada y ya estamos llegando aquí a la zona del túnel de adiv que pasa bajo el terreno de juego y podéis ver ahí todas esas armaduras de refuerzo para el túnel de adiv se han reforzado los laterales del túnel que conecta a las estaciones de nuevos de nuevos ministerios con chamartín y también toda la parte superior de la bóveda vamos hasta aquí y ahora vamos a pasar a hacer esos planos cercanos que tanto os gustan y que tantos detalles sacáis que yo no me entero así que vamos con ellos tenemos ahí la estructura de las simbras voy a hacer zoom a la parte superior del muro pantalla para ver en qué están trabajando exactamente ahí vemos los trabajos que están realizando enganchados a la línea de vida como no podía ser de otra manera los planos cercanos si veis algún detalle que a mí se me escapa por favor poniéndolo en los comentarios ahí podemos ver la estructura provisional están colocando en el fondo norte la plataforma que veis ahí tiene que ir creciendo hacia el lado izquierdo que están montando ahora y como podéis ver estar todo lleno de material llegamos al córner noreste y ahí podéis ver las máquinas trabajando en la retirada de esos fragmentos de hormigón de la grada y por ahí podemos ver que va tomando toda la línea de pilotaje que protege al túnel de adiv que está bajo esa losa de hormigón esa solera de hormigón y que veremos si la terminan picando por completo para ejecutar la misma actuación que estáis viendo aquí esto es el córner noroeste en el fondo sur suroeste perdón en el fondo sur que veis todas las armaduras que veíamos antes que sirven para reforzar el túnel de adiv y una vez esté terminado y entiendo que hagan lo mismo en este otro extremo lo que harán será eliminar esta zona de paso de la grada abatible del lateral este vamos a ver ahora si vemos algún tipo de cambio en la zona interior de la cueva armadura que se ha conformado a lo largo de la semana pasada que podéis ver los cables de anclaje este plano panorámico del estadio y por cierto me voy a fijar en la zona de los apoyos pero tiene que conectar la estructura de la cubierta del lateral este aquí podéis ver dónde tiene que enganchar la cercha longitudinal número uno la más exterior del lateral este y ahí bajo esa pirámide invertida tenemos la conexión de la cercha de rodadura del lateral este que va a contar con ese raíl para la cubierta retrátil desde aquí no lo podemos ver muy bien porque casi estamos en la en la visual pero ahí podemos ver los tocones del enganche de la cercha número dos y bueno esto ha sido todo por hoy amigos ya sabéis que el vídeo entre semana es un poquito más corto de lo habitual si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y si me quieres apoyar un poquito más en el contenido que hago hazte miembro premium en el botón que hay por aquí abajo que pone unirse y por cierto estate muy atento al canal durante el día de hoy porque por aquí van a aparecer dos vídeos uno en el que voy a hablar sobre cómo hacer la maniobra de traslación de la cubierta del lateral este y ya está programado el directo en el que vamos a seguir esa operación en el día de mañana así que accede al directo y fija un recordatorio para no perderte va a ser un placer estar un día más con vosotros hasta la próxima amigos y a la madrid